Buenos días mis amigos y amigas vean cómo estamos llenos de mercancía ahorita es una belleza me encanta esta temporada vean aquí estábamos el otro día que les enseñé las tazas de Starbucks vean estos hombres de nieve por 12 dólares son para poner sus galletitas ahí dentro no puedo enseñárselos pero bueno están preciosos y estos tecolotitos son de la película de harry potter estos son de 10 dólares vean esta para el desayuno esta trae su miel para los pancakes y luego trae la harina para hacer sus pancakes por también 10 dólares y esta tacita creo que son o no es nada más una taza regular pensé que eran las que usa uno como para lonche para llevar sopita y eso al trabajo el que todo todo para hacer una pizza italiana que rico creo que esto sería algo que le gustaría mucho a los niños verdad como la chiclecito el precio es de 20 dólares creo que me voy a llevar una de estas para mi pequeña porque le encanta a ella cocinar están perfectos para esto ven ya traigo aquí unas cositas para algunos de los clientes citas en las sopas maruchas mis amigas si es cierto todas las que viven en México que dejaron de vender sopas maruchas en México si si se las llevo de contrabando vean estas son de 12 dólares trae su taza todos sus chopsticks para comerse su sopita la maruchas y sriracha esta salcita está deliciosa arbolitos navideños por 3.99 con sus dulcecitos que son estas cositas vean es para un niñito verdad algo bello 10 dólares por este está precioso y súper suavecito bueno vamos a salirnos de los dulces que nada más me está dando hambre aquí bueno les dije que ya nos íbamos de la comida pero vean de salida que voy viendo estos para hacer sus malteaditas de oreos por 15 dólares también estos yo sé que les encontrarían a mis chiquillos y vean aquí están llegando bastantes vasitos ya ven que todas ocupamos estos para la el trabajo para la escuela 12 dólares por este este dice que mantiene lo frío por 20 horas y lo caliente por 7 horas así que es muy muy buenas compras aquí este este termito este igual dice 38 horas lo frío y 10 lo caliente por 7 dólares súper baratos buenísima compra me encantan estos que tienen los popotes para llenar el vaso de café ya ven porque traigo toda la energía todo el tiempo 20 horas y 7 horas lo caliente igual me imagino que ha de ser el mismo el mismo precio 12 dólares lo que están estos grande 15 dólares me encanta esta marca buenísima 24 horas lo frío y desde 11 dólares vean los monstruos que están trayendo son así de grandes se han comparado a mi mano del tamaño que está este es de 30 dólares y luego aquí están los termitos creo que de estos usaba mi mamá para mi papá para ponerle cositas calientitas con su tacita por 13 dólares este está en rosadito y luego aquí lo tienen en gris si son vean me acuerdo que mi papá usaba muchos de estos me llevo derechito a mi niñez vean aquí tenemos más también 20 dólares por este otro igual y vean estos eran los que salieron mi papá con plateadito en la parte de arriba 20 dólares por este con sus agarraderitas bueno seguimos adelante y vean cómo está repleto de carteras la verdad miren una calvin de hombre pero no trae su cajita está llenísimo mis amigas se cae la mercancía de tan lleno que está 15 dólares por esta una berlíos polo ocho dólares por esta es nada más de un cierre tiki en guay como colchonadita por 20 dólares en mi carrito que ocupan pasar otra tiki en guay también muñequera por 20 dólares vean hay mucha así de betsy johnson doble cierre por 13 dólares steam adens también llegaron muchísisísimas estas son de 15 dólares esta es steam adens pensé que era tiki en guay como que me agarro de las greñas al steam adens porque tiki en guay salió con los modelitos así primero creo 15 dólares por esta es muy bonita se dobla aquí y tiene bastante espacio para sus tarjetas en los dos lados tarjetero para colgarse su identificación de la marca stone man dice que es piel genuina y cuánto está esto un poquito enredadito aquí y creo que no tiene el precio el precio es de esta amarilla de 10 dólares que es una espinaren a mí con sus líneas por 17 dólares que es así me encanta el color está precioso 15 dólares por estas también dobla y dorado por el por dentro pero vean nada más que bonito el interior me encanta una jeff wow que color tan precioso esta es así y es de creo que va a ser de 20 dólares no de 17 dólares muy pero muy buen precio para una jeff acá veo otra tiki en guay esta es de 27 dólares y vean estas llegan muchísimo aquí a la tienda se lo voy a enseñar por dentro para que más o menos se den una idea bastante espacio para sus tarjetas también con un cierre ahí y estas son de 9 dólares súper baratas allí está otra de stone mountain doble cierre por solamente 13 dólares vean nada más cuánto espacio tiene creo que ya vamos a movernos de aquí náutica hasta boxers de Tommy Hilfiger tienen aquí 18 dólares por estos en tamaño mediano miren como hay como hay cosas me encantaría poder escarbarle para abajo para mirar todo lo que hay porque yo sé que hay cosas bellas vean aquí veo otra de que en guay esta es así de 20 dólares también preciosa vamos a poner en ese lugar y luego seguimos a las carteras de hombre que hay mis amigas carteras por puños no sé ni qué enseñarles aquí vean una con su cruz por 10 dólares aquí hay una fila por 10 dólares también creo que mejor nos vamos de aquí porque la verdad hay tanta cosa que no sé ni qué enseñarles vean este tarjetero también marca náutica para sus identificaciones súper barato por solamente 8 dólares y luego aquí es una carterita vean con su llavero de Mickey por solamente 11 dólares una Michael Kors vean están llegando muchas así estas son de 20 dólares y les digo porque ya las he mirado varias veces las han comprado muchísimo así que 20 dólares por las Michael Kors Chamberlain que también es muy pero muy buena marca de 15 dólares todo negro y si quieren algo más baratito aquí está como esta Beverly Hills Polo trae sus tarjeteros y la cartera por solamente 10 dólares buenísimo el precio ok vamos a mirar un poco de su atleta porque hace ratito que andaba aquí miré algunos bellos vean este se siente mis amigas que está súper bien hecho tiene sus bolsitas aquí larguito por 23 dólares y la marca es esta es XS vean que belleza y así es de la parte trasera lo tienen en otro tono la misma cosa por 23 dólares vean este con sus botoncitos que belleza esta trae su top en la parte de abajo súper calientita por 22 dólares también con sus bolsitas este peludito precioso para una muchachita vean que belleza 13 dólares por este aquí está otro top parece que uno así les enseñé y en el video de ayer en los descuentos que había vean este tiene aquí para la cintura por 17 dólares Sweet Rain es la marca está preciosa verdad otra igual esta es de 22 dólares pero esto ya ya casi no trae nada puesto muy bien está preciosa me gustan las perlitas pero súper súper destapada vean un suetercito navideño precioso por 9 dólares esta le falta su suetercito estos están súper cómodos también 20 dólares por este y muy pero muy calientitos luego tenemos estos que por cierto parece que no tiene el precio o si aquí lo tiene 16 dólares otro muy suavecito de 17 dólares vamos a movernos unos cuantos para adelante porque ahorita todavía andamos en lo extra chico aquí está lo chico vamos a mirar unos cuantos y luego nos vamos a lo mediano vean 14 dólares por este que es este este no tiene el precio pero nada más es un suetercito así otro igual que acabamos de ver pero en diferente color 14 dólares vean otra blusita así en rosadito por solamente 17 dólares vamos a mirar lo de marca de mujer si se fijan aquí en este lado de señoritas no hay nada de marca la verdad todos son cositas así de 13 dólares este es este el color favorito de mi mamá 10 dólares por estos vean que bellezas pero lo de mujer acá está vean a la pura entrada un curl les digo que lo de marca siempre está en lo de señoritas 30 dólares por este vean este es así de 20 dólares si les gusta algo de aquí mis amigas recuerden mañana voy a andar aquí en esta tienda otra vez vean esta cosa tan larga 35 dólares por él y es max edition así se van a mirar mis amigas vean nada más qué belleza así quedan sus pedidos y buscamos las cositas mañana vean este con mucho bling por 13 dólares aquí hay un clave este es así en tamaño chico un poquito corto de abajo por 25 dólares bueno mis amigas creo que ya me voy porque tengo que ir a comprar algunas cositas antes de regresar pues al trabajo aquí en DKNY dan 30 dólares por esto con cierre todo al freno las quiero mucho que el eterno me los bendiga las miro hasta la próxima besitos a todas adiós